En el expediente secreto de hoy les vamos a contar la historia de la víctima fatal de estos hechos. Eduardo Lara, un empleado de la Corporación Municipal de Valparaíso que trabajaba sin contrato ni elementos de seguridad y que según testimonios recogidos podría haber salvado con vida. Al parecer estaba al interior de este lugar, lo están tratando de reanimar, es una situación bastante crítica. Eduardo Lara Tapia, de 71 años, llevaba 13 años desempeñándose como guardia de la Corporación Municipal de Valparaíso. El 21 de mayo llegó a trabajar a las 7 de la mañana. Tres horas más tarde comenzaron los incursos. La Cámara de Seguridad de Pedro Monco Las Heras hasta las 10.26 del 21 de mayo funcionaba a la perfección en Valparaíso hasta que fue desconectada por los encapuchados. A esa hora encapuchados comenzaron a abrir con combos y otras herramientas las cortinas metálicas de varios locales comerciales, entre ellos de la farmacia ubicada en la esquina. Previamente otro grupo había llevado lugar envases con combustible. Entonces rápidamente comenzó el saqueo y poco después el incendio. Cuando la Cámara de Tele 13 llegó a la farmacia, en el interior había varios focos de incendio. El siniestro estaba recién comenzando y no se apreciaba presencia policial. Tampoco de bomberos, cuyo ingreso al sector fue obstaculizado por los mismos manifestantes. Minutos más tarde, el humo salía de la farmacia e invadía el segundo piso del inmueble. Ahí, donde funcionaba la Corporación Municipal de Valparaíso, cumplía su turno de guardia Eduardo Lara. Y llegué a buscarlo, porque yo empecé a llamarlo temprano, porque yo sabía, por información de logística, que él estaba adentro y tenía instrucciones ayer de quedarse adentro del edificio. Y él era una persona demasiado obediente a mi gusto para estos efectos. Y me dicen, no, no se preocupe, porque él llamó temprano, que había humo, le dijimos que esperara que llegara a los municipales y se fuera. Y en ese minuto reaccioné, le dije, está adentro, porque él nunca vio a los municipales se de haber desmayado. Sí, Carola, mira, en este minuto están rompiendo la puerta para poder ingresar a los pisos superiores. Bomberos debió revisar varias veces hasta que pudo encontrarlo. Asfixiado por el humo, Eduardo Lara estaba tendido en el piso detrás de unas bancas. Por tacto nosotros encontramos a la persona y en algunos momentos pudimos verificar que efectivamente se trataba de la persona y comenzamos a retirarla. Sus signos vitales eran muy bajos cuando lo sacaron del edificio. De inmediato le aplicaron masaje cardíaco y descargas eléctricas para intentar reanimarlo. En el momento que ya estaba seguro que nadie estaba tocando a la víctima, hago la descarga. Tiro la descarga y el dedo verifica que parece que tuviera un poco de signo. Verifico otra vez el pulso y era un pulso muy bajo. A causa de las barricadas y las mangueras de bomberos, el traslado hacia el hospital Van Buren tardó más de lo habitual. Ahí lo encontró uno de sus hijos. Y nos dimos cuenta que había un incendio ahí en el lugar donde trabajaba mi papá. Sabíamos que estaba ahí. Por lo mismo yo lo llamé al teléfono y no tuve respuesta de ninguno de sus teléfonos. Así que obviamente bajé al plan, deducía que podía estar acá en la posta y me acerqué acá y acá lo encontré. Para la secretaria municipal, Eduardo Lara se pudo haber salvado. Por culpa de una negligencia municipal, independiente del delincuente que puso el fuego. Pero no debemos haber cobrado vías humanas en este caso. ¿A quién va a denunciar usted? Yo voy a hacer una denuncia a Fiscalía por la negligencia y descoordinación municipal. Después se sabría que la inspección del trabajo cursó ocho infracciones por 17 millones de pesos por la situación laboral del guardia, que llevaba 20 días trabajando sin parar. Él hacía a veces más de lo que se le pedía y le conmovía mucho el sufrimiento de las personas y que conversaba conmigo con respecto a que si yo podía ayudar a tal persona o a otra persona. Poco se pudo rescatar de las oficinas de los concejales, así quedó el anexo que Lara usó por última vez para pedir autorización para retirarse. La muerte del funcionario provocó conmociones en la comunidad, pero especialmente en sus compañeros de trabajo. Además de las muestras de cariño recibidas durante el día, el domingo a la noche, amigos y compañeros de trabajo hicieron una velatón justo afuera del edificio incendiado. En su funeral, el obispo de Valparaíso recordó que en los últimos cinco años la ciudad ha soportado más de mil marchas de protesta con violencia creciente. El hijo menor de Eduardo Lara, funcionario de la Armada, habló a nombre de la familia. La justicia se tiene que hacer, es obvio. Aquí cada uno tiene una función. Los personeros de gobierno tienen que cumplir su función. No me van a devolver a mi barra, pero sí me gustaría que en mi Valparaíso querido exista paz. Terminada la ceremonia, otros familiares pidieron justicia. Que lo mataron a unos encapuchados, una gente que se tapa la cara para andar matando, para andar tirando bombas, para hacer daño, para matar a un hombre, pero no era porque era mi tío, sino que era un hombre excelente. Y les pido que se haga justicia, porque ya está bueno. Que pague la gente que son igual a ellos. Y que no parquemos nosotros en los centros. 80 días después del incendio en operativos simultáneos efectuados en la Serena y Valparaíso, personal de la Dirección de Investigación Criminal, OS9 de Carabineros, identificó y detuvo a cinco de los encapuchados que provocaron el siniestro. Así ocurrió, por ejemplo, con Hugo Barraza, que de acuerdo al análisis policial, sería el sujeto que aparece golpeando cortinas con un compo. Y también con Felipe Ríos, que sería el joven con capucha que habría rociado material combustible dentro de la farmacia. La única mujer detenida es Constanza Gutiérrez, que de acuerdo a la investigación, correspondería a la joven de buzo azul, que aparece a la izquierda de la pantalla. La mayor parte de los detenidos tiene detenciones previas por diversos delitos, principalmente participación en desórdenes públicos. Pero ninguno de ellos ha recibido condenas. El control de detención y formalización se efectuaría mañana en Valparaíso y La Serena.